Esto no es radio, por 99.10 Bienvenidos a Esto no es radio This is no radio Directamente desde Carro Café en Union City, New Jersey Tolentino Bueno señores, aquí más que feliz de tener este equipo tan profesional Pero tener el calor de los dominicanos Y esa acogida aquí que nos da este lugar tan extraordinario como es Carro Café, ya yo sé porque Carro Café es lo que mire Hay máquinas ahí Si hay carro, hay carro Y nos han cogido bien, nos han dado una buena acogida Yo sabía que esto no se quedaba así Esa no le vas a pasar Definitivamente chicos, es impresionante como se siente la energía Del edificio rojo en todo Nueva York O sea, desde que llegamos en el aeropuerto Cada esquina que nos hemos movido Se siente que estamos a vísperas de ese evento del Prudential Y que honor poder estar aquí todos juntos Además este sitio es muy lindo, Carro Café es muy bonito Hermoso lugar Es impresionante Deliciosa comida, un ambiente muy agradable Están a tiempo de venir y de acercarse a la 518 32 calle New Jersey Para disfrutar junto a nosotros el elenco de Esto no es radio Que estamos aquí como un regalo especial Por la fidelidad que ustedes nos brindan todos los días Y al final del programa le tenemos una sorpresa musical Si viene se va a bailar Cuidado que hacemos un judifeli aquí Yo estoy feliz porque estamos todos Pero hay un elemento que a mí me hacía mucha falta Costilla Bienvenido a Lee Bienvenido a Lee La costilla El sabor farandulero abandonó República Dominicana Yo pienso que el 80% De goye De la materia prima Del entretenimiento No pueden cerrar el país Allá lo que quedan en políticos Pero si no es así Por lo menos el interés El ojo La intención Y la atención Está aquí Definitivamente Entre New Jersey y Nueva York Para ver si entiendo El bloque completo Al que se le mete Está aquí ¿Al que se le quiere? El bloque entero Al que se le mete Está aquí Ya No es así No empezó así Pero el bloque es así Mira Padre amado No sé si ustedes sienten como un sabor parecido al de los soberanos Con relación a toda la expectativa de la alfombra Porque se ha hablado mucho acerca de las mujeres que piensan tuyir a la otra Porque esto es cuestión de competencia Así que me gusta tuyir temprano Vamos a tuyir temprano Así que me gusta Vamos a tuyir temprano A tuyir A tuyir Pero no sabemos quiénes somos los que vamos a trabajar Entonces si tú trajiste ocho vestidos Gaby Y te toca trabajar en la alfombra Vas a usar uno solo Tú no sabes Vas a hacer múltiples cambios Tú no sabes si eso se transforma Tú también vas a hacer la tuyidora Eso digo ya noche Bueno, qué te digo Es un secreto Oh Nosotros venimos desde la humildad Del trabajo bien hecho Mentira, del diablo Claro Oye, una mujer Miren, señores Yo he sido testigo De la preparación de lo de Gaby Y aquello he vetido Y vetido Y vetido Y vetido Porque lo de ella son los vestidos Te digo ocular Testigo ocular Porque lo de ella solo Él ha sido testigo Lo de ella solo metido Ocular Tú sabes que ayer estábamos en una transmisión especial en Alofoque ¿Qué tan especial? Jenny compartió con nosotros Gaby estuvo un rato también Y no esperábamos la llegada de Candy Flow Ay, yo Porque si ciertamente Santiago había anunciado que Candy Flow iba a tener una participación en el show cantando Pero como que se había enfriado porque no se había comentado más al respecto Cuando Candy llega con este séquito de personas Y anunciando también que va a cantar el suansofón Y anunciando que va a cantar el suansofón Anunciando que va a cantar el suansofón Pero también que está dispuesta a humillar a su ex compañera Las Baturras De una vez me tiraron Tres de ellas De Las Baturras Solo faltó una Que no me tiró Que estaban inseguras también por la presencia de Candy Flow ¿Cómo que inseguras? A mí lo que me llegó a la cabeza inmediatamente vía a Candy Es que se va a reintegrar a Las Baturras A mí me parece que esa puede ser una de las sorpresas Claro, porque yo te voy a decir una cosa Ellas pueden decir O sea, puede haber pasado lo que pasó Pero en ningún momento ellas tuvieron ningún problema antes Yo no la siento ajena al grupo A menos que metan a Amelia ¡Ups! ¡Ay! 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 Bueno, pero espérate que Ya empezamos Bueno, Amelia Escúcheme algo Pero Amelia cabe Sin preguntar Pregunta Pregunta Ah, sí Amelia cabe Sin sacar a nadie Yo creo que A Denise Peña se le fue la lengua A finales de la semana pasada En una entrevista Que le hicieron vía telefónica Y sin querer queriendo Como el chavo del ocho Comentó que prácticamente Amelia sin Robert Sánchez No era muy útil Como que Dentro del edificio rojo O sea, como que El match que ella hacía Anteriormente con Robert Sánchez Es lo que catapulta El talento de ella Y que Habiendo un espacio En Sin Filtro Quizá ella cabía Y que ellas estaban dispuestas A darle la bienvenida Ella habló en nombre de Sandra De De Caro Brito Y De July También Pero eso Yo entiendo Que eso no es verdad Y no es desmeritando El match que hay en el trío Porque claro Tú puedes decir Ella es mucho mejor Con Robert Pero Ella hizo su camino En otro lado Y le estaba yendo Y le fue bien Muestra que se fue Y sigue en el interés Del público Exactamente Y le fue bien Dale la vuelta La mejor muestra Es que se fue Y los otros se hundieron Continuamos Pero eso es cierto Eso de que hay talentos Que funcionan al lado de otros Por el tipo de talento Que es Robert Sánchez Y por el tipo de talento Que es Amelia Robert Por lo general Es de estas personas Que te apoyan A que tú entonces brilles Pero eso tú lo sabes Porque tú trabajas mejor Al lado de ciertas personas Que de otras Dígalo Dígalo ¿Cómo de quién? Por ejemplo No, eso yo Te estoy diciendo Porque eso lo sabes tú Yo sé con quién A mi mamá Como al lado Por ejemplo Como al lado de ti Por ejemplo Aquí hay dos grandes maestros Para manejar Elencos Que son Robert Sánchez Y evidentemente El seniority De Hochi Santos O sea Muchas veces Mucha gente ha pasado Por la mano de Hochi Santos Creyendo que tiene talento Y no saben Que realmente Lo que tienen Es la venia De este gran maestro Que sabe sacar de ti Lo mejor De hecho El propio Hochi Santos Lo reconoce Cuando uno le pregunta Sobre su talento Él dice Bueno, yo tengo talento Como productor Como locutor Pero mi principal visión Es saber armar equipo Y hacer que ese equipo funcione Lo importante sería Que independientemente De que ella entre o no Llegue tranquila Pausada Porque En el espacio Se siente cierta armonía Sí, el punto es que Eso me asusta ¿Podemos chimiar De dos cositas de ayer Que sucedieron? Dale, dale, dale Dale, dale Digo Patuji, vamos Patuji Pero ella y las baturras Se vieron ayer No se vieron Porque las baturras Venían conmigo En el vuelo De las seis de la mañana Y ese es el bochinche Ahí venía Yailin la más viral No nos dimos cuenta Que era Yailin Hasta que aterrizamos aquí Porque ella venía Encapuchada Traje mi gorra Por utilizarla Como venía así ¿Por qué? ¿Por qué? Las estrellas son así ¿Quién es la cieguita de esta? Porque ella me collazo Las estrellas son así No sé Con ropa de ejercicio Venía con ropa de ejercicio La peluca la tapaba así completa Claro Las estrellas son así ¿Ustedes creen que uno Que uno normal Y entonces Está bastante delgada Ciertamente está delgadísima Y como que no la reconocíamos Y en el caso de Amela Me dicen que llegó con ínfulas también No Son nueve Me dicen que su reproducción De Moisés Se le dijeron No me aborden a la artista Moisés No es Yailin Es Amelia La que está hablando Pero ella no se separaron Digo ellos no se separaron En ningún momento Sí me dicen que su representante Oye es que ellas No no Moisés y Amelia Por eso no puede ser ellas Sí pero no Ínfulas de Amelia Tú estaba esperando Que se separaran Tú estaba esperando Que se separaran Porque está saludando Tú como que estaba Chequeando Tú como que estaba esperando algo Por eso Por eso Por eso me quité el abrigo Pero que estaba esperando Algo de aquí en día Él estaba esperando Que Amelia dejara a Moisés solo No 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 Señores No lo dudo No lo dudo Pienso que deberían Hacer ese contenido Los hermanos Que era Tienes Entonces ustedes venían En el mismo avión Con Amelia Y desmienten eso De que venía con Amelia venía Chulis Le trató bien a todos Sin excepción Sin excepción Me está en la cima Si le cae tan bien Me está aquí en el radio Pero chulis Esa es una opción También Ella cabe aquí Esa es una opción También Te puede decir que ella cabe Casar del diablo Ella cabe Que yo me llevo Muy bien Con Amelia Lo bueno del caso Esa es el titular De que vamos a casar No no Ella cabe No Claro que si Aquí cabe Todo el mundo Esa es Ella caballada Por si ella caballada A volver a trabajar Yo entiendo que sería un abuso Venga para Carro Café Un abuso para el público O para ella Para los demás programas Si metemos a Amelia aquí Sería un abuso Yo pienso Y hablando sinceramente Que debido a lo que pasó Con Jenny Ya no debería entrar aquí Porque va a ser como la manzana Que va a doñar No ¿Qué pasó ella con Jenny? No Claro que no Son enemigas Yo te defiendo Caramba No la van a meter aquí Mi amor Ella y Jenny No se hablan No se hablan Yo puedo trabajar En cualquier espacio Acompañada de cualquier profesional Así es Sin hablarle a Amelia Así como tú Pero Jenny trabajaba Con esta muchacha Y duraron 20 años Ahí en ¿Con cuál? Con la otra Con la otra ¿No se es guapo vos? Con la otra ¿Con cuál? Pero no llevábamos Ah Ah es verdad Ay yo no voy a estar aquí Traduciendo cosas Vamos a traducir Vamos a traducir Vamos a traducir Por eso era Y era en televisión Pero no llevábamos bien Por eso era Cuando entraba el intro Nadie puede Con nosotros Ahí se estaban de extremo El número Sí En lo que Terner me va a decir El número Perdón Tengo que decir Yo no estaba en esa temporada Sí pero veía televisión Y en este momento Nosotros somos parte De la diáspora Y una allá Lo importante es que Lo importante es que La atmósfera de todos La atmósfera de todos En el edificio rojo Se siente bonita Hemos compartido No me había pasado Que haber compartido En el hotel Con el resto del Y se siente como una hermana No se siente como competencia Como que te quiero Entre las mujeres Y quizás por la parte De la ropa Y la participación En tarima Porque no han dicho Todavía Quienes somos Los que vamos a presentar O quienes somos Los que no vamos a presentar Te gusta como vibra El edificio rojo Si tú no sabes Porque no Te lo juro que no sé Entonces yo creo Que yo no voy para partes Ustedes tienen esperanza De presentar Brito En tarima por lo menos Yo no vine Yo voy a disfrutar Mi evento Mira mira Yo voy a disfrutar Mi evento Yo voy a llegar Voy a ponerme Un trajecito Que traje Para entrar Y después me lo voy a quitar Y voy a brincar Mi concierto Gaby te va a entrevistar Te voy a decir Que mi maleta Yo puse dos jeans Si a mí no me entrevitan Después de todo tu trabajo Yo he pasado con ese traje En esa alfombra roja Mira 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 Gracias esta noche A mí hay que Oh Yo pasé con ese traje Si no me entrevitan Oiganlo Espérate Oiganlo Es una mujer en Manhattan Exactamente Es si importa Cuando ustedes creen Es para cats Que va para broma Oiganlo bien Eso es lo que a mí me tienen preocupado Oiganlo bien Si hay una cosa que a mí me tiene estresado Y todo por el lado Dique de traje Oye Oye Yo me voy a poner un traje En el caso de los hombres Y pasa también con grandes premiaciones Es muy difícil llamar la atención Primero porque Los trajes de hombres Son completamente básicos Siempre Si tú vas a ir bien puesto Es cuestión de llevar Una corbata O un traje En mi caso este año Yo lo que opté fue En mi caso este año Yo lo que opté fue Que yo voy a reciclar Un traje De una persona famosa Porque creo que La única manera Si no me desmayo Como el muchacho Que es lo que voy a hacer Si no me entrevistan Si no me entrevistan Se lo dije a Gaby Den de ayer Y a Yuvelina Den de ayer Ajá Si no me entrevistan Me voy a desmayar Y si desmayarme No vale de algo Me voy en cuera Como el patrón Ay no Nadie quiere ver eso Por favor Entrevítenlo Por favor Por favor Entrevítenlo Por favor No hable por ti Tolentino Casal y yo No hemos decidido El outfit de hoy Porque Yo tampoco Yo quiero que nos dejen Una pincelada Juan Carlos Hansel Tengo ya Prito De exactamente Hablen de sus trajes Como el flow No 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 Fácil Yo no 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 Eso es Yo simplemente Un traje así como estoy ahora Igualito Como está ahora Sin corbata ni nada Así mimito como estoy ahora Y ya Y tu Casals No yo Lo que pongo Lo que me puso El amor mío en la maleta Lo que me puso Ya aquí en la maleta Yo me pongo ahí Lo mío Ayer yo di un trailer Exactamente Ese Ese Vengo con ese Por favor Vengo con ese mismo Es el flow Yo puedo adelantar Que lo mío De Martín Polanco Ay No es verdad No No ¿Qué es? ¿Perry? ¿Pero te vas a poner tolentito? Estoy a dios ¿Qué te vas a poner? No me una gracia Camello Usted va a ver cuando te vean esa cosa Eso digo ya no Sácalo de eso Una pregunta De todos los programas Del Edificio Rojo Creo que estamos aquí Los equipos completos Exceptuando Tres de los nuevos talentos De todo el Edificio Rojo Que son Melvin TV Jessica Pereira Y también Wilson Sued ¿Por qué Wilson se quedó? Wilson se quedó porque Alguien tenía que cuidar La verdad es una mentira Tú sabes que hay problemas Hay problemas serios Hay un nuevo feo con él Tú sabes No hagan el pendejo Melvin TV Yo sé que hay un problema Con el visado Pero no sé exactamente ¿Por qué no lo avisa? ¿Por qué no lo avisa? En el caso de Melvin TV Creo que no dio chance De gestionar ¡Fum! Él tiene como dos jueves Que estamos haciendo En lo de azar Me da pena que no pueda venir Melvin TV Suplicando y hablando Y todo esto El último jueves fue conmovedor Porque ya le dijeron Que no iba para parte Sí, pero hay más eventos Y en el caso de Jessica Pereira Ayer Tiene más eventos Fue tendencia durante todo el día Porque Soy yo que venía Que no venía Tanto Richard Hernández Como Sandra Palme Aseguraron que ella había recibido El visado Aseguraron Más mera A la aseguraron Quítale el ego Ajá El ego Azararon Azararon Diciendo Diablo Y ella confirma Que de hace mucho tiempo Está tratando de hacer las gestiones Que no es como un proceso Tradicional Normal Que siempre tiene que esperar Cierta cantidad de tiempo Para volver a solicitar Pero que es completamente falso A lo que Santiago coloca A una publicación de eso Mañana habrá sorpresas Entonces Dejen entrever Que a lo mejor es posible Que Jessica nos haya engañado A todos Y aparezca para tu isla A todas ustedes Jenny Blanca Y también Ojalá De todo corazón Ojalá y pueda venir En un jet privado Mejor Sería maravilloso Se la arregla En la alfombra roja ¿Tú te imaginas que esté aquí Ya hospedada en otro lado? Puede ser No sé Quizá llegue Pero si la trajeron Un jet privado Comiendo finas picaderas De las que yo quiero comer Esta mañana Ahora mismo Puede ser Puede ser que ella esté aquí Hospedada en otro lado Porque hay gente que yo la vi Hoy fue temprano Ajá ¿A quién? ¿A quién tuviste temprano? Jessica no ha hecho ningún en vivo ¿A quién tuviste temprano? Hay gente Por el mediodía No se ha vuelto a saber nada No se ha vuelto a saber de ella Hoy al mediodía Sabremos ¿Operada en otro sitio? ¿Operada no? ¿Hospedada? Ah, hospedada en otro sitio Porque hay gente que están Hospedadas en otro sitio Jenny y Gaby de Zangles Aquí hay preferencia, señores Vamos a decir la verdad Sí, hay preferencia Claro, sí Ayer estaba haciendo A lo Fox en Manhattan Y yo que estoy Hospedado en New Jersey Le digo a Jenny Jenny, vamos a hacer un serrucho Para que paguemos entre todos Y Jenny me miró así Y me dijo Excuse me Sí Mira One block from here Y yo ¿Qué? Estoy en una cuadra de aquí Chopo Y ya Ya Y a mí me mandaron Tú no me lo dijiste Pero me miraste Y yo me sentía así A mí me mandaron con Eric El chofer Con Eric Con Eric Con Eric Ok Pero el chofer El que trabaja nosotros Llamas Rumaldo Ah, pero el otro Sí Pero también ¿Y el tuyo me llamaba? Eric Eric Yo vine con el darling Es porque tú lo estás Tú lo estás pronunciando mal Ajá Sí, bueno El nuestro Rumaldo Ah, porque ya Rumaldo Ariel, tú acabas de decir Que has venido a disfrutar Vamos a hablar De las presentaciones Yo voy a disfrutar del show de hoy Definitivamente la cartelera Está sumamente variada Para todos los gustos ¿Cómo se va a repartir En ese tiempo? ¿Tienes una logística? Tienes una logística Porque hay demasiada gente En un papá Sí Porque hay mucha gente anunciada Sí No es poco tiempo Pero para tantos artistas Quizás es poco tiempo Una canción cada uno Va a contar La alfombra va a durar bastante Bastante Empieza a las seis Hasta las ocho de la noche Creo que son dos horas Dos horas de alfombra Sí Dando carpeta Carpeta y tijeras Lo de nosotros es la alfombra Hay gente que va a entrar Y va a devolverse Yo Puede ser como Georgina Duluth Puede ser como Georgina Duluth Que llegaba a la alfombra Como a las seis de la tarde Y terminaba entrando Cuando decía Otra vez Te voy a decir una cosa La magia de la alfombra roja Es que no entrevisten a todo el mundo No, pero Si te diste cuenta Perdón Yo ni voy A poco Entiendo que lo prudente Es que sean dos horas Porque miren lo que ha pasado Últimamente en los soberanos El año pasado Que fue una hora La gente se quedó Sin ver a quien quería ver Esperando a sus favoritos Y los años anteriores Que eran dos horas Verdaderamente la gente se gozaba Porque la gente lo que quiere ver Es la ropa Quiere ver quién llegó Con quién llegó Cómo está Si está Si no está Entonces esas dos horas Son válidos A mí me dijeron Que Tienen la oportunidad De caminar también Por la alfombra A mí me dijeron Que Moisés Salced Va a entrar Con un outfit Va a salir Va a entrar Con otro outfit Va a salir Va a entrar Con otro outfit Y adentro Va a cambiar De peinado Pero esas son las mujeres Que se cambian tanto No 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 Hay hombres Hay hombres Hay hombres que se cambian De todo No De género De todo Dejame a Moisés tranquilo Ya La tranquilidad Que necesita Moisés Ustedes se la pueden proficiar Anoche Jailin amenazó Con hacer un show Mucho mejor Que la presentación Que tuvo En el concierto ¿Cómo que amenazó? ¿Cómo que amenazó? ¿Amenazó? Amenazó Amenazó con cantar No amenazó Porque Esa amenaza Va directamente Direccionada Hacia la perversa Hacia la perversa Sobre todo Por la comparación De que la perversa Siempre ha brindado Un show Donde interactúa Con bailarines Mamatarima le dice Mamatarima Inició como bailarina Jailin también inició Como bailarina Pero ayer me llamó Mucho la atención Que ella misma reconoce Que no tenía experiencia Haciendo coreografía Con bailarines Entonces Vitaly le pregunta Pero si tú eres bailarina Muchacha No No lo había puesto En ningún show Vamos a ver mucho de eso Esta noche Lo que pasa es que hay Dos tipos de Hay tito que el Y bailarina No están las bailadoras Y están las bailarinas Que son ya con escuela Con técnica Con formación No necesariamente No necesariamente Otro consejo para ti Te voy a decir Hay bailarinas Hay bailarinas clásicas Hay bailarinas clásicas Con escuela Pero las bailarinas urbanas La escuela es bailar Y ellas dos Las dos No porque no me refiero Al baile urbano Al género No me refiero a eso Brito Me refiero a las muchachas Que tienen como profesión Bailar Pero que no tienen técnicas Pero perdón Pero perdón Hay que decir Con respecto a lo que dice Brito Que las bailarinas De lo urbano No tienen escuela No es cierto No, yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso La que dijo eso fue Jenny Y yo dije Que no está así Claro que sí Claro que sí Le dijo que no está Escolarizada Ok 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 Jenny no dijo eso No, no, no Jenny no dijo eso A Jenny si le escuchaste A Jenny si le escuchaste Y a ti también Jenny no dijo eso Jenny no dijo eso Jenny dijo Hay que diferenciar Entre una bailarina Con técnica Y no dijo clásico Y una bailadora Que es algo más espontáneo Y tú hablaste De que las bailarinas urbanas Su aprendizaje Era el mismo baile Entonces No, pero hay escuelas De baile Claro que hay Tres o cuatro escuelas De baile Núcleo extremo Por ejemplo Por ejemplo Sí, pero en el caso De Jalince Sabes que En el caso De Jalince Sabes que bailarina Pero no tenía Esa experiencia Se toma como clases Pero claro Tienen conocimiento empírico Y ahora no vamos hoy en esa Sí Sí, porque No, no, pero Me gusta cuando De un comentario Hacen un tema Sí, es verdad Lo importante es que Por lo menos En esta competencia El público Va a ser el beneficiado Porque En lo que Yailín quiere Tuya la perversa En lo que la perversa No se quiere quitar El título No quiere que le quiten El título de mamatarima Ellas van a tratar De superarse De hacerlo mejor También En el caso de los hombres También van un poco Más sencillos Porque quizás no necesitan Esa vistosidad El vestuario Pero la cartelera Está tan rica Y es un artista Que va a cerrar Por fin Yo lo sé Pero no estoy autorizado Yo también lo sé Pero no lo puedo decir Yo lo sé Pero no lo voy a decir El nombre de este lugar Se parece al nombre Ahí No lo digas Trapo Un trapo Yo lo sé Pero yo esperaba otro Hoy al mediodía Yo creo que vamos a dar la pista Ya falta poco Yo espero la sorpresa Un consejo para Yailín Dar los consejos Yailín no puede ser Que la perversa sea tu competencia Debería ser a Yailín Tiene que tirarle a Toquicha Porque no están al mismo nivel Es que Toquicha no viene hoy papi Pero un problema Una pregunta Adelante Porque yo siento Como que la Matrix Está fallando ahí La barriga de la perversa ¿Cuándo va a crecer? Es que ella es muy flaquita Lo que pasa es que En el ocho La barriga Ella tiene siete meses y medio Siete meses y medio Mira Ahorita pasa como la muchacha De los gemelos No 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 señores Pero miren Arianna hizo el supermón Exacto A los ocho meses Y son casi Son colegas Al lado Yo pienso que parte De que su barriga sea chiquita Le permite mayor flexibilidad También Claro Yo la veo dando cintura El niño ahora se bailando Yo acabo de decir Que Rial y la perversa Son colegas Y no hicimos un tema Pero tenemos esperanza De que llegue a ese nivel Ya lo Pero Y no queremos un tema Por patriotismo Como algo normal Ella es nuestra Rihanna En el corazón Deep on the heart Ajá Hombrela Ella Mira ciertamente Ella Yo pienso que Si no puede tener mucha movilidad Se va a apoyar mucho En la virtuosidad De los bailarines Pero a ella no le importa Eso de la barriga Ella lo da todo en el escenario Claro Por eso que yo Y hoy más que nunca Ella tiene que probar Que es mamá tarima Porque va a estar Jailín Su gran competencia Ahí Bueno Hoy va a ser mamá tarima Hoy tiene que ser mamá tarima Obligado Soy la única embarazada En tarima Qué diablo Diablo Ya Traiganle el café por adelantado Se lo merece Ya tú sabes Mira pero Pero De los caballeros A mí que me dijeron José no diga todo lo que tú te ven en la cabeza No diga todo lo que te ven en la cabeza Mamá en tarima Dentro de las mujeres Está esta competencia Entre los hombres ¿Hay alguna competencia? No No tanto Creo que son de género distinto A los hombres Ah bueno No están los que La competencia De Tolentino y Mía Sí ¿Cuál runca va más? Más de participación Sí Yo pienso que con los hombres No sucede lo mismo Los bochinches siempre son con ustedes Las mujeres Que son demasiado liosas No pero yo quiero ver Porque yo sé Por eso es que no te gustan ¿Verdad? Espérate porque yo sé Que dentro de los urbanos Quien viene primero Y después Quien va a ir después O quien va a presentar colaboraciones Hay su bochinche Tú dijiste que tú estabas ensayando ¿Qué tú estabas ensayando? Tú vas a intentar ensayar ¿A cuánta gente tú vas a presentar? ¿A cuánta vas a dejar por fuera? Sí, tú sabes Dilo No, yo no sé nada Porque yo no lo puedo decir Pero dilo tú Que tienes que responder Claro, sí En lo que ponchan Tú ensayaste también, Jenny Tú estabas ensayando también Sí Sí Digo, ¿pero de qué? Tú no estabas ensayando Tú estabas a los foques Bebiendo tequila con nosotros Un poquito No ensayaste Se molaba ahí ¿Tú sabes? ¿Y tú no ensayaste? ¿Y tú andaste aquí la tía? ¿Eh? ¿Te han dado tequila? No, no me han dado tequila ¿Tú te has dado tequila? No Estoy anotando Estoy anotando Estoy anotando tequila A mí no me han dado nada Nos dieron una botellaza Estoy anotando Muchachos Y de souvenir también ¿No le dieron souvenir de eso? No A Jenny le dieron una casa Ya lo dijo Gaby Aquí hay preferencias Aquí hay preferencias Nosotros vamos a armar Y vamos a construir un sindicato Con Casal a la cabeza Yo voy a tener preferencia ahora también Preferencia de habitaciones Como por un perro nosotros Comida perro Como nosotros Mira querido Alida ve ¿Y quién más? Tú me puedes contar Bueno Yo sé que hay una quiquilla Con esto en el radio ¿Quiquilla o quiquilla? Con nosotros Creo que es el único programa Que vino completo ¿Es un conjetado? ¿Pero es por un tema de papeles? No Dios Ha sido un placer Buenos días Nos vemos esta noche En Prudential No ¿Por qué vamos a decir la verdad? ¿Por qué? Porque vamos a decir la verdad La chica de aquí vino a hacer su papel Espérate 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 La intención era Que vinieran todos los programas Completos A presentarse Pero si el filtro vino completo Pero Sí Bueno ¿Pero qué faltó? ¿Y pidiendo a Candy? Fue este Candy Flow Faltaba a Candy Flow Pero llegó A mí ¿Por qué es lo que está hablando de disparate? Sí Faltaba ella Pero si ya A los poques está completo Bueno, Jessica No, Jessica no vino Exacto Y en lo de la sala no está completo Ni vuelto Y en lo de la sala no está completo Porque No vino para pronunciar El mejor El recetario De ahí no falta nadie Tanto allá Sí Bueno Yo te voy a decir una cosa La verdad es que de nosotros De todo el radio vino Hasta el equipo técnico Completo Completo Este es un programa con papeles Todos tenemos papeles Aquí nadie Nadie Faltó Doña Santa Y para la próxima viene Cuando ayer estábamos de que cenando Y reyita Que íbamos de que cenando Espérate Espérate ¿Cómo di que cenando? Tú no estabas en la cena tampoco No Pero que se no haya también Ah, ok Bastante Bastante que cenaste De varios platos Y cuando finalmente nos vamos Que yo veo que dice Mano Negra Yo me voy a quedar un rato más Y dice Juan Carlos Yo también me voy a quedar un rato más Sí Y yo cuando iba caminando Nada más dije Si eres papá ¿Qué dijiste, Brito? Algo va a pasar aquí Algo va a pasar aquí Manifiesta tu celo y tu albidia ¿Cómo se repartieron las habitaciones ustedes? Lo demás hay que decir Estamos Tolentino y yo juntos Ajá Tranquilo Tranquilo Ajá, ¿quién más? Una competencia de ronquido Tenemos ahí ¿Quién está en un hotel de 19 estrellas? Por allá Ajá Ajá Sí Gabo y no sé dónde está No se sabe Es el de 23 estrellas Ajá De 26 ¿Tú con quién estás, Casal? Con su mujer Yo estoy con la mujer ¿Tú que estás en otro hotel también? No ¿Tú no lo ves tranquilo hoy? Ajá ¿Tú te emburrujaste entonces con mano negra? No, yo dormí con Gaby Oh Con Gaby Con Gaby Con Gaby Con Gaby Con Gaby Él le dice Gaby de cariño Ajá Cuando estamos solos yo le digo Gaby Ajá Anoche fue Gaby Ahora se me fue la R ¿Y tú antes con quién? No, yo dormí con Yacel y él Y con Yacel Ok Con Yacel y quién más Había un hombre Sí, sí, sí Y te tiró foto en la noche Ah Dejó la cámara en el lobby Pobre muchacho Nos aseguramos Señores que vayan al Instagram de Yacel Que es parte de nuestro equipo técnico El que se encarga de las fotografías muchas veces Porque parte de lo hermoso de este viaje Ha sido el reencuentro de Yacel con su papá Yacel es Yacel Es su hermano Por favor entren a su Instagram Para que vean qué bello Cómo vino a conocer a su papá Y Hillary ¿Cuántos años? 21 años 21 años Conocí a su papá en este viaje Gracias a Pero que Hillary también conoció a su papá También Sí, sí, sí Pero lo hicieron así ¿Qué dijo el papá de Yacel? Era un sábado gigante que había que hacer aquí Sorpresa sorpresa el español Sí, claro Y lo hicieron de que Ay, tenía 21 años de su papá Y digo, le hicieron así Ah, no, pues entonces resuelve rápido Borremos este pedazo Borra tú tus publicaciones de la breve Claro Y hacemos esto mañana Claro que sí Y después pregunta ¿Por qué no lo ascienden? Porque Pero nada La cosa es que fue aquí en Carro Café Dios mío Que estaban montando algo Y se conocieron Y si pueden ir a ver Y en sábado gigante la gente se conocía antes de y después Sí Lo que no saben es que Y en el gordo de la semana también Sí Lo que he hecho Eso pudimos hasta ensayarlo Lo que podemos hacer una entrevista Para ver Cómo se han sentido Bueno, yo me reñaba el grito 21 años Mira, el otro día se reencontró Ya se llama tu papá Una madre con su hija Que tenían 40 años separadas Esa madre se la habían robado del hospital Allá en República Dominicana Se reencontraron aquí Me siento identificado Brito, no sé si te sumas con mi causa también Y estamos aquí dispuestos a conocer una buena madre 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 ¿Ya te confiaste? ¿Viniste en este lado? No, tranquilo ¿Viniste a la mujer otra vez? No, 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 no ¿Otra vez? Hubo un tiempo Espérate 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 El hablo de mujeres ¿A qué hay que hacer un tema? No, no, no Fue genérico mi término Fue de mamá Ah, bueno Porque es que voy Imagínate tú Una progenitora Con mi mala costumbre De que me gusten las mujeres Yo me necesito Versión de mejores y peores vestidos mañana Eso va a ser lo más trascendental Creo yo De la alfombra De todas las figuras famosas Que van a asistir Tanto al Edificio Rojo Como invitados importantes Entonces Eso va a ser el cotilleo Jolinesh Ah, pero está Que aquí no solamente hay artistas Aquí vamos a tener influencers Vamos a tener modelos ¿Está hasta Sarosh? Porque vienen O sea Yo creo que vienen allí Y todo eso Hasta Sarosh está aquí No, Sarosh Navila Tapia también Ah, no sé Y recuerden Mira, es un dato interesante Y es la primera vez Que lo tenemos que decir Que estamos en vivo Transmitiendo por televisión Para toda la República Dominicana A través del canal 6 Y de último minuto Eso Recordemos que habíamos dado la primicia En esto en el radio De que de último minuto Y un canal de televisión Estaban haciendo una alianza Para poder transmitir Pues efectivamente Hoy estamos transmitiendo en vivo Desde Carro Café Para la República Dominicana En el canal 6 Así que buscan Y aquí que se estaba hablando ahora ¿De dónde está? Queremos ofrecer Y queremos dar un agradecimiento especial Que gracias a ellos También estamos aquí hoy en día Farmacia GBC Que es la cadena de farmacias Más grande del país Con 150 sucursales A nivel nacional Con su nueva apertura En Bonao Provincia Monseñor Noel Con un 20% de descuento Todos los días Además Contamos con aplicación móvil Disponible en Apple Store Y Google Play GBC es la farmacia De los dominicanos Y Ajá Miren Ya que se estaba hablando De dónde estábamos hospedados Y todo eso Y si las estrellas Y cinco Y veinte Pues nosotros siempre elegimos La extravaganza El lujo El confort Y eso lo brinda aquí En Nueva York Solamente En Lux Travel Travel Lux Travel Y usted puede seguir Para que usted vea Cuáles son los servicios Que brinda Lo puede seguir A través de sus redes sociales Que es Lux Travel Oficial Pero Perdón Official Porque es en inglés Mira y a toda esa gente Que nos está escuchando Y viendo Si vienes a Nueva York Y extrañas tus productos dominicanos No olvides visitar Cafetería Serie 54 No tienes que traer nada Ahí lo encuentras todo Con el mismo sabor De nuestro hermoso país Ese sabor De la República Dominicana En el 2867 Webster Avenue Bronx New York De 7 de la mañana A 11 pm Todos los días Así que ya saben Cafetería Serie 54 Entonces para la mención de ahora Yo quiero silencio rotundo Y que las cámaras Enfoquen a Casals Le apaguen el micrófono Y solamente dejen La reacción de él Cada vez que yo diga Cuidado Ariel Donde haya un dominicano Allí estaremos con él Van reservas El único banco dominicano Con oficina de representación En Estados Unidos Si está en Pekín Donde haya un dominicano Si está en Marrakech Sí Ahí hay un dominicano Ahí se reserva Estaremos con él Ya me coño Qué anuncio Llévatelo Esto no es radio Por 99.10